Juntos de Milos Singing, a Tejano Country Video, juntos. Estoy muriendo y tengo miedo de dejarnos ir. Nuestro amor siempre será y no me olvido de aquel ayer. Comprendo, sigues viviendo, sigues tu vida, te esperaré. Juntos, siempre juntos, allá en el cielo, yo te debé. Juntos, siempre juntos, vive tu vida, sigue viviendo, te esperaré. Y ahora no tengo tiempo, solo te pido que seas feliz. ¿Acuerdas en el altar cuando juramos hasta el morir? Nuestro amor siempre será y no me olvido de aquel ayer. Comprendo, sigues viviendo, sigues tu vida, te esperaré. Juntos, siempre juntos, allá en el cielo, yo te debé. Juntos, siempre juntos, vive tu vida, sigue viviendo, te esperaré. Sigue viviendo, sigue viviendo, sigue tu vida, te esperaré. emoción, tablo, sigues tu vida, siguiente.